Mírala, mírala, aquí paisano, estoy en la comunidad de Estados de Terrero, saludos a todo el rato a los paisanos La señora soltó el perro ¿Por qué lo soltaba mujer? ¡Gobiérnate! ¡No vayan a pisar al perro! Mírala, la señora soltó el perro, pobre perro va asustado ¡Perro, gobiérnate! A ver, ven, 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 ven ¡Perro, perro! ¡Mírala, perro, perro! Bueno, pues ya, ya fuimos a correrse al perro Ya lo traigo aquí, ya se lo voy a entregar a la señora ¡Ay, señora! ¡Tenga, señora! ¡Hago entrega de! ¡Tenga! ¡Ya agarre la señora! Señora, por favor Primero lo traía de caí ¡Ayúdele a su comadre! ¡Ayúdele! Ahí está, ya lo agarró el comadre Ahí está ¡Tómate, lo presto! ¿No lo quieres? ¡Ándale, pues! ¡Por las que les andan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, dije! ¡Usted también trae otro! ¡No es el paraguas! ¿Cómo ve? ¿Cómo anda el hombre? Muy bien Muy bien, gobierna también Por las que sí van a peinar Sí, mire, sí, mire ¿Sí se peinaron? ¿Qué? ¡Ay, Padre Santo! ¡Les ganó el rancho aquí! Sí, no, no, es que se debe de avisar ¿Verdad que sí? ¿Qué van a ir? ¿Van a echar a gorramos? ¡Ay, cabadín y ya perdió a ponernos el de aquí en la... ¿Qué? ¿Se ponen ahí? Y la señora se le queda viendo, señora, ¿qué le ve? A ver si trae, sí Se le alinearon los ojos, pero no ¿Se le delinearon? ¿Qué? Delinearon los ojos ¿O las pestañas? O las pestañas ¿O las cejas? Todo, todo Ya ve que ahorita todo es mágico Señora No me grite Ah, ya ve Es muy serio Sí, ya la vi Ay, Padre Santo con ustedes ¿De dónde son? De aquí detrás ¿Cómo se llaman? Paz Paz Yo también amor y paz También quiero paz ¡Órale! ¡Órale! ¿Y usted? Natividad Martín Estaza ¡Ay, madre! Suelte el niño, yo lo correteo, se lo aseguro Suéltelo ¿Qué haga? El niño ¡Sea lo que da! No, no va a ser como la señora que soltó al perro Ahí voy a corretearlo Saluden a la gente, saluden ¿A quién saludamos? A mi marido ¿Dónde está su marido? En Estados Unidos Mándele un beso Ay, ¿cómo se llama su marido? ¿Dónde está, Padre? En Mineral En Mineral Mira, hasta saben hablar el inglés ¿En Mineral quién? Mineral ¿Y usted cómo se llama? Paz Pero dijo, aquí va a mandar saludos Ah, no, pues a él, a mi hermano ¡Ay, Dios mío! No, a él Eh, ¿a dónde? Tan peinada ¿A dónde? Gobiérnate, mujer No me hagas correr Que el perro me dejó asoleado Mira ¿Por qué las mujeres siempre están agarrando el pelo? ¿Por qué? Pues es, porque no nos peinamos Ay, están platicando Y se lo alizan de un lado Y se lo cambian para el otro ¿Por qué? Ya cámbieselo para el otro Eso, pues ahí está Y también ella Ay, mi hija Se está cotorriendo Nosotros